miren hoy les voy a preparar una rica ensalada la ensalada va a llevar rábanos va a llevar también un manojo de berro este es berro y va a llevar nopales aquí ya tengo los nopales ya este picados y estoy limpiando el rábano nada más le voy a poner cuatro gradas y un limón se pasó ponérselos aquí pero va a llevar limón y sal ahorita es nuestro comprensión miren aquí voy a rebanar el rábano así por mitad yo le voy a poner poco rábano porque va a ser una ensalada o sea va a ser poca ensalada no ustedes quieren hacerla más les recomiendo que hagan esta ensalada es buenísima hasta para el hígado porque es una ensalada sana pues de berro voy a pasar aquí mi rábano y aquí mismo pongo los nopales así crudos es una ensalada y aquí están también la varita nada voy a cortar así las ramitas así y así las voy a ir poniendo yo ahí al resaltar así de esta manera es buenísima esta ensalada buena y rica bueno a mí me gusta verdad a mí no sé si a las demás personas les guste pero el berro es bueno para muchas cosas del cuerpo así las ramitas y ya miren esta es rápida le vamos a poner un limón o le voy a poner un limón espero que tenga jugo así tiene también se le pone cebolla si ustedes quieren y si no así como está yo si le voy a poner un poquito ahorita le voy a poner un poquito de cebolla para que tenga sabor esté más rico si su limón tiene mucho jugo pues nada más con un limón ya le queda y si no pues le puede poner dos limones y no tiene mucho jugo pero creo que le voy a poner otro más y la sal poquita sal para ensalada ya esté la provee y está deliciosa yo le puse cebolla porque si les había dicho que si le quieren poner cebolla le pueden poner yo le puse aquí están a los los estos estén los palitos van a quedar bien suavecitos ahorita acabo de hacerlo pero ya para entre de unos 20 minutos ya está todo suave todo bien suave y bien rico bueno a mí me encanta me gusta esta ensalada espero que les guste a ustedes y la preparen es todo próximo vídeo